La Asamblea Nacional de Venezuela aceptó otorgar un permiso indefinido al presidente del país, Hugo Chávez, y anunció que podría juramentar su nuevo mandato ante el Tribunal Supremo de Justicia, aunque no precisó la fecha. Chávez tenía previsto la toma de posesión de su tercer mandato este 10 de enero, pero se encuentra en Cuba desde que fue operado de un cáncer el pasado mes de diciembre. Tensión entre India y Pakistán en la región de Cachemira tras la muerte de dos soldados indios, uno de los cuales fue hallado mutilado. Nueva Delhi condenó a Pakistán por lo que llamó un comportamiento inhumano, pero Islamabad negó las acusaciones. Periodistas del semanario chino Southern Weekly pusieron fin a la huelga que habían iniciado hace dos días en protesta por la censura de uno de sus artículos. La protesta finalizó tras una negociación con el Partido Comunista que acordó no sancionar a los periodistas. Arrancó esta semana en Las Vegas el Consumer Electronics Show, una de las mayores ferias de tecnología del mundo. Según la enviada de BBC Mundo Valeria Perazo, las principales atracciones han sido los televisores con ultradefinición e inteligencia, los lentes de realidad aumentada y los híbridos entre tabletas y portátiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!